...crear redes de afecto y apropiación de algo que es nuestro, nuestro museo, nuestra ciudad y nuestra historia. Este proyecto es una propuesta que plantea el Mambo, el Quil Bogotá Fest y su director artístico Sebastián Mesa y se realiza gracias a Lidartes. La Noche Oscura y los Días de Oro es un performance desfile con 28 modelos que presenta las prendas de las propuestas de 6 diseñadores con quienes se desarrolla un trabajo de investigación, producción y conceptualización, donde el cuerpo, la colonialidad, corporalidad, espiritualidad y subjetividad de la obra de Mansur y del siglo de oro español entran en diálogo. Esta propuesta busca articular el legado del artista y llevarlo a cenas que recuerden, sensibilicen y analicen las imágenes que han producido una subjetividad quid en América Latina. La Noche Oscura y los Días de Oro tiene gran resonancia con los intereses y referentes de Mansur. La Enfermedad, el Maltirio, el Dolor, la Soledad, el Despojo, la Piedad y la Celebración de la Vida. El enfoque temático entonces son los paradigmas de los estudios culturales, género, raza, clase y nación en un análisis visual sobre la producción de una corporalidad colonial que tiene implicaciones en la vida material de una subjetividad liminar LGBTIQ+. Queremos agradecer a todos los participantes, diseñadores, conferencistas, modelos, dirección de fotografía, propuesta sonora y todo el equipo Mambo. Aquí tenemos a algunos de los diseñadores, Sebastián Mesa y todos los diseñadores. Toda la información de ellos, de los modelos, de los performances, dirección fotográfica, propuesta sonora la pueden encontrar en nuestra página web. Y por favor sigan en nuestras redes sociales. Vamos a dar espacio a los modelos, pero... Entonces va a haber una pasarela de los modelos y ellos van a irse a recorrer las salas para que ustedes también vayan a todas las salas del museo y vean estas activaciones que va a pasar. Bueno, que van a estar en todos los pisos. Muchas gracias a todos. Hola, hola. Les pido por favor que tengan como el cuidado de darle espacio suficiente a los diferentes modelos y performers para no hacerlos caer. Y por favor les pido encarecidamente no meterles mano, no tocarlos, digamos no evitar como que tengan ellos como alguna dificultad en sus pasos. También les pido a las personas que están en el CREPS que le puedan dar espacio porque algunos de ellos van a salir de ese lado. Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien! ¡Debe estar feliz! ¡Pontill! El mañana es que está allá. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.